Hay un party después del party, que se llama el after party, ¿con quién? Es con mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party, que se llama el after party, ¿con quién? Es con mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party, que se llama el after party, ¿con quién? Es con mi amiga Mari con quien Es con mi amiga Mari Mari, Mari, después del Mari ¿Quién se llama el after party con quien? Es con mi amiga Mari con quien Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Juana, Mari, María Cristina Huele a que se está quemando algo en la cocina un olor pulmón y pa la mente medicinal, bien, bien buena y de una nota asesina. Te pones arriba, te pidas pero no te derriba, te pidas en ese tuño y te activa. Cangajé, cangajé. Te pones arriba, te pidas pero no te derriba, te pidas en ese tuño y te activa. Cangajé, cangajé. Alo, alo. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Sube y baja, me llamo Cristina. Sube y baja, me llamo Cristina. Me llamo Cristina. Vamos a jugar al goloso. Sube y baja, yo te lo rozo. Sube y baja, yo no te cante. 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 Y también mi despertar Ven, los niños ya me ven Enseñame a soñar Enseñame a soñar Enseñame a soñar 3, 2, 1, go Estás escuchando a DJ Suárez 3, 2, 1, go Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recogiendo todo tu cuerpo Bésame, tócame, baila Vamos a tocar el cielo con las manos Vamos a olvidar esta noche todo malo Vamos a juntar la noche con el día Vamos a pegar tu boca con la mía No movemos con la ola Tú estás solo y yo estoy sola Vamos a grabar la noche Nos movemos con el viento Vamos a grabar la noche Vamos a olvidar esta noche todo malo Vamos a juntar la noche con el día Vamos a pegar tu boca con la mía Baila conmigo Estás escuchando a DJ Suárez Baila conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Y sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido serían tan felices La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si era diferente cuando estabas tú Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro es tan buenito Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estén bien Si apagar el sol para enciénderte amanecer O hablar en portugués o aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Sin regalarte mis mañanas Sin regalarte mis mañanas Para calmar tus miedos No quiero que te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo No quiero que te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi delito la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estén bien Si apagar el sol para enciénderte amanecer O hablar en portugués o aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Sin regalarte mis mañanas Sin regalarte mis miedos No quiero que te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo No quiero que te falte nada Y dale salsa Y dale salsa Darte un beso Yo solo quiero darte un beso Un besito de amor Solo quiero darte un beso Que te llegas del alma Y te haga perder las malas Solo quiero darte un beso Eso, eso, eso Dame un beso, Juan Yo solo quiero darte un beso Y llevarte a conocer el cielo Y ahora Dale sabor Y dale sabor Y dale amor 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 Quiero que te falte nada No, oh, 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 oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh